Bendiciones, les saluda la pastora Wanda Rolón, sí, desde Puerto Rico, para anunciarle a toda mi gente bella de Panamá que ya está en el aire a través de Cable Onda, el canal 445, sí, 445, que va a estar transmitiendo la cadena CTN Internacional. Para nosotros es un privilegio poder compartir esa programación con todo nuestro amado Panamá. Bendiciones. Bendiciones.